Estamos en apoyo primeramente en la constitución, lo que es el libro constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en defensa y apoyo del poder popular de los cinco poderes y por la democracia, la libertad y la independencia de nuestra patria que nos sembró nuestro Simón Bolívar y el segundo libertador, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Somos soberanos y libres y ningún país, ninguna institución o organismo internacional tiene injerencia para intervenir en los asuntos y problemas de Venezuela. Nosotros los venezolanos resolvemos nuestro problema, nuestro presidente Nicolás Maduro está al pie del cañón y al frente de esta circunstancia junto con el pueblo, junto con el sector adulto mayor y nosotros decimos en la consigna OEA para el carajo, porque aquí en Venezuela quienes gobiernan es la revolución y el pueblo revolucionario. No se deben utilizar por ese pequeño grupo mediático que lo que quiere es el poder para entregar al país, entregar a la patria. Eso es lo que ellos quieren, la violencia. Nosotros lo que queremos internamente es la paz.